Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes EQB 2024 y como dice aquí el título más eficiente y tecnológico bueno, como sabemos la variante totalmente eléctrica del modelo GLV se refuerza con mejora en su estilo y en su autonomía y también en su equipamiento tecnológico y bueno, estas son las claves que vamos a mencionar ahora y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos ya se encuentra a la vuelta a la esquina la nueva versión 2023 del Salón del Automóvil de Múnich que abrirá sus puertas entre los días 5 y 10 de septiembre y con él algunas novedades de las firmas automotrices especialmente las de Alemania comienzan ya a asomarse y bueno, Mercedes-Benz fue una de las primeras a mover fichas con modelos de entrada a su línea EQ que si bien se presenta con una actitud de mitad de ciclo, esta trae una serie de mejoras interesantes tanto con su estética como con su autonomía ya se ha hablado anteriormente del EQA 2024, ahora llega el turno de su hermano mayor el EQB que ahora puede llegar más lejos entre otras mejoras que se van a descubrir y bueno, como ocurre con el modelo EQA el nuevo modelo EQB presenta ciertos cambios estéticos que lo acercan un poco más a las últimas novedades de la línea EQ de la marca Mercedes-Benz y bueno, el más evidente es su nueva parrilla más lisa, ya si los dos listones plateados que cruzaban horizontalmente la mitad de esta misma que esconde unos patrones con la estrella de tres puntas, los parachoques o paragolpes como quieran decirles fueron revisados ligeramente los pilotos posteriores, lucen una nueva firma lumínica mientras que a nivel de personalización también se refuerza con una mayor oferta de colores añadiendo dos nuevos acabados de pintura y nuevas llantas de lación que son de 18, 19 y de 20 pulgadas y bueno, la sección interior por su lado se beneficia ahora con la presencia incluso de las variantes de entrada de la parrilla central que tienen 10,2 pulgadas para el sistema MBUX reforzado con el último en conectividad y ofreciendo opcionalmente un sistema de sonido envolvente Dorfmaster con Dolby Atmos y bueno, de la misma forma a nivel de ayuda y asistencia a la conducción este Mercedes-Benz se reforzó con una nueva cámara frontal, estéreo multipurpose cámara, SMP, SMP-C y otra nueva para la marcha atrás y bueno, incluso el paquete opcional de asistencia a la conducción añade también mejora como por ejemplo una asistente activa mantenimiento de carril ahora poseyendo un funcionamiento más cómodo y bueno el EQV se ofrece tanto con 5 como con 7 plazas y aparte en esta renovación la versión de 5 plazas la variante 5 plazas también podrá poseer de manera opcional un enganche con estabilización del remolque SP esto permite a este modelo remolcar entre 1400 y 1700 kilos y bueno, a nivel mecánico este modelo se presenta con interesantes mejoras a nivel de autonomía gracias a mejoras a nivel aerodinámico en la carrocería, el chasis también es un neumático de modo que ahora ofrece una menor resistencia a la rodadura y bueno también a nivel de software con una función de maximización de la autonomía que permite desconectar o limitar el funcionamiento de ciertos elementos que gasta la batería así como la pantalla o el aire acondicionado y bueno, aparte para recargar la batería ahora posee la función Plug and Charge de Mercedes-Benz llamada Mercedes-Benz Mi Charge para poder comenzar la carga de manera automática nada más enchufar el cable sin necesidad de registrarse antes y bueno, así la línea mecánica se presenta ahora con el EQV 250 Más como modelo de acceso con su potencia que tiene 190 CV y con una autonomía que ahora tiene gracias a su nueva batería que tiene 70,5 kilovatios hora como capacidad tiene en el ciclo WTP 536 kilómetros y bueno por encima de esta se mantiene los EQV 4MATIC 300 que tienen como potencia 229 CV y el EQV 350 que tiene como potencia 292 CV y los dos poseen tracción total o sea, tracción integral que con su batería que tiene 66,5 kilovatios hora tienen como autonomía hasta 448 kilómetros en el ciclo WLTP y bueno, como sabemos este nuevo modelo va a debutar junto con el también renovado EQA en el salón del automóvil de Múnich durante la semana siguiente su lanzamiento, por ejemplo, en España tendrá lugar a inicio del año siguiente o sea, 2024 y bueno, también se debería lanzar ese mismo año acá en Chile con precios todavía por confirmarse aunque no deberían ser bastante distintos a los de hoy en día y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao